Lo que pasa es que al PAN ya se le olvidó que Genaro García Luna, que está encarcelado, precisamente por lo que acusan, pues fue el hombre más poderoso con Felipe Calderón. Y creo, no sé, a ver, creo que a alguien le está fallando la memoria, Vicente. Oye, ¿Felipe Calderón era del PAN o no? Claro. Bueno, por eso hago la pregunta. A esta señora, ¿cómo se llama? López. A ellas no le dicen López, a Andrés Manuel le dicen López. A Adán Augusto le dicen López en forma despectiva. Y nosotros, yo no creo que si le digo López, ¿cómo se llama esta senadora? Sea despectivo. Kenia López. Kenia. Bueno, fíjate, si fuera alguien así fuerte le diría López, otra López, ¿no? Entonces, como igual hay un López Portillo, nadie le dice López, si te das cuenta, ¿no? López Dóriga. Nadie le dice López Dóriga. Y eso que no es apellido López Dóriga, su verdadero nombre, apellido es Belandia. López Mateos. Nadie le dice López. No sé si me estoy explicando, Vicente. Claro. Habla de un clasismo, ¿no? Es crítico al apellido López cuando viene de la izquierda o de la otrora oposición mexicana. Eso también hay que saberlo señalar. Tú sabes que yo estudié neurolingüística y de inmediato detecto esas consideraciones. Entonces, es muy importante. No, porque a veces dice uno, oye, pues resulta que Calderón no tuvo nada que ver con el narcotráfico, que no era panista, no era michoacano. Y ya viste que el secretario de Gobernación, Adán Augusto, mero Morelia. Creo que ahí nació también Calderón, ¿no? A mí ya me está fallando la memoria, lo tengo que reconocer. Creo que le llaman el carnicero de Michoacán por algo. Bueno, él golpeaba, dícese, a sus padres, ¿eh? Cuando se emborrachaba, los golpeaba. No lo sé, eso se ha escrito. Ahí a él y su conciencia. Él es muy violento. Es una persona muy violenta. También dícese que le desprendió dos veces la retina a su entrecomillada esposa. Dícese. Es una persona muy violenta, Calderón, de muy mecha corta. Entonces a lo que quiero llegar es de que en el mero Morelia, donde nace supuestamente Calderón y donde también de donde son oriundos los los Cárdenas, ¿no? O estoy mal también. Por favor, Vicente, me tienes que refrescar la memoria, porque ahora sí ya ya se me perdió la topografía nacional y la genealogía. Cuando escucho a esta señora López, ¿cómo se llama su segundo apellido? Para que vean que soy respetuoso. Rabadán. Rabadán. What is that? What is that? Rabadán. No sé qué quiere decir. No será rabiosán, porque verdaderamente se pasa de furibunda. Oye, doctor. La representación legislativa tiene que hablar con mayor propiedad, tiene que educarse, civilizarse. Parece que soy una cueva ahí con cavernícolas cada vez que veo esas consideraciones. Es importante esto que estoy diciendo, porque desgraciadamente se ha degradado ya el nivel de intercambio. Todo se ha vuelto linchamiento. Ese es el nivel en que estamos viviendo hoy en México. Y al final, mira, alguien va a ganar en el linchamiento y alguien va a perder, como todo. Y luego, pues ya se reanuda el modus operandi o el modus vivendi. Oye, doctor, a mí me critican mucho por por reconocerte como creo que se debe de reconocer cuando haces señalamientos. Hace tiempo tú dijiste esperen a que pase la contingencia por la pandemia. Esperen a que se calme el tema del del COVID diecinueve y van por Calderón. Sí. Y fíjate cómo pasan las cosas. El secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, habla de una investigación a Calderón. Lo desmiente un ex agente de la DEA. Luego dice el secretario de Gobernación. Hay elementos para juzgar a Felipe Calderón, como en su momento se juzgó al dictador chileno Augusto Pinochet. Y obviamente aquí en Sin Censura rescatamos esas declaraciones que hiciste en redes sociales. Esperen a que pase el tema del COVID diecinueve y van por Felipe Calderón. Ya van por Felipe Calderón, doctor. Sí, mira, es es muy importante. Yo siempre lo dije. Ahora sí que disculpa la humildad de rigor. El por una razón geopolítica. Mira, Calderón es es muy novato en las relaciones internacionales. Existe toda una fauna que se mete en estos temas tan sensibles, pues que no no la conocen. No conocen las relaciones internacionales, no conocen Estados Unidos y yo me atreví. Mira, es más, lo voy a buscar o si tú me ayudas o que tienes un muy buen estado. Y yo nada más tengo a mi alma, yo y mi alma. A veces me dificulta esas búsquedas. Y cuando Calderón comete un grave error a mi juicio geopolítico, yo voy más allá de lo que dijo el secretario de Gobernación, Adán Augusto. Porque Adán Augusto lo señala. Y yo hablando con alguien que sabe de más de este tema de muy alto nivel. Me dice, oye, pues lo acusaron por lo más barato. Contrabando de armas es lo más barato para Calderón. Tiene cosas terribles. Todavía no le sacan sus cuentas en los paraísos fiscales. Tú sabes que él es empleado de Iberdrola, de Repsol, dos empresas notoriamente antimexicanas. Que también tienen que ver con este tema. No nos hemos desviado, Vicente. El tema de John Kerry en Sonora. ¿Y a qué me refiero? Y lo pueden comprobar los que nos hacen el favor de seguir y escuchar. Cuando visitó en la época de Trump Calderón, que además llega al poder por un fraude electoral por 0.5%, que escuchen bien, 0.5% de margen, gracias al algoritmo de su cuñado. ¿Te acuerdas, no? Ilde Brando manejaba ahí toda la cuestión del INE. Y esa es una de las razones que yo no he visto. A veces, mira, la 4T a veces le falta cacarear bien las cosas y pegarle en el blanco. Porque solamente el presidente López Obrador es el que da la cara en las mañaneras. Y ahora estamos viendo que ya el secretario de Gobernación también lo hace y lo hace espléndidamente. Pero yo creo que todos los que empujaron... Primero que nada, que cofundamos Morena, como tu servidor. Y tú sabes, dicho por el mismo presidente López Obrador, yo fui el segundo más aplaudido en el auditorio cuando fundamos Morena. Incluso él vino a saludarme y a refrendármelo. Pues lo tengo que reconocer. A mí la base de Morena siempre me ha querido mucho. Y en ese momento lo que quiero decir es de que tenemos que salir los ciudadanos que creemos en un nuevo país, en México, tenemos que contrarrestar a la fauna masiva de antimexicanos que han pululado exageradamente porque no hay quien se les enfrente fuera de ti y otros cuantos ahí que me faltarían los dedos de la mano para señalarlos. Hay que ya... Cuando digan algo, de inmediato hay que rebatirles lo que dicen. Ese es mi muy humilde opinión. Y te doy el ejemplo ahorita de este de Calderón en la época de Trump. ¿Cómo cometió el peor error que puedes hacer? Y si no que le pregunten a Noriega en Panamá. Es decir, hay muchos ejemplos que te dan a entender por qué la suerte de Calderón está ya sellada. No tiene salida. Quizás... Mira, es tan... Es tan inestable emocionalmente que yo hasta me temo que no vaya a ser una locura. Te lo digo abiertamente. Yo psiquiátricamente lo tengo bien detectado a Calderón. Lo noto. Tú sabes que él es gran aliado de Enrique Krause, Claymore, que es el que está detrás de todas esas nuevas intrigas en contra de la 4T, como se ha señalado extensamente. Su alianza con el golem, el golem Margolis. Ya les salió en Netflix, igual que Loretito. Toda esa fauna, ¿no? Que ya ampliamente conocida. Él también lo acaba de sacar Francisco Garfias, que él está coludido con Claudio X, que pues no es ningún secreto señalar que su padre pues es... Déjame hacer un paréntesis para decirte, para preguntarte, por ejemplo, ya que estás hablando de Krause, ya que Cedillo y Calderón escupieron veneno desde España con Vargas Llosa, otro amigo de Krause, precisamente. Oye, Loretito entrevista a Krause y Krause se atreve a decir... Fíjate, yo te voy a pedir tu opinión sobre esto antes de entrarle al tema del litio. El populismo hereda del fascismo, el culto de la personalidad, la movilización de las masas y las teorías conspiratorias. El populismo de hoy en México es una mala mezcla de los regímenes, los regímenes, perdón, autoritarios de China, Cuba y la Unión Soviética. El populismo de hoy es mutación... Escucha esto, doctor, escucha esto. El populismo de hoy es mutación del nazifascismo y el comunismo. Mira, desgraciadamente voy a hacer un programa especial sobre el populismo, nada más que tengo un viaje ahora en Puerta, Perú. Tengo un capítulo que hice en un libro sobre el populismo, que lo hizo colectivo del Colegio Nacional, donde Krause mandó pedir que se boicoteara la edición, imagínate, y habla de libertad de expresión, obviamente la libertad de expresión de él y no la ajena. Y precisamente ahí demuestro que es el populismo, pero bien, un estudio hecho y derecho. Es muy ignorante, mira, el mismo Obama, ¿te acuerdas que le dio una vapuleada a Peña Nieto cuando criticó el populismo? Y Obama, presidente de Estados Unidos, no hace mucho, bueno, hace siete años más o menos, tenía el vicepresidente Abayte, cuando Peña habla o perora, para decir un término más suave, y ataca el populismo, que obviamente la nota se la dio, y de Garay es íntimo de Krause. Es decir, mira, hay que señalarlo bien, Krause dominó, tuvo la dictadura de la pseudo-cultura en México desde hace 40 años. Esta parte nadie la ha estudiado y elaborado, yo sí la conozco. Entonces se manejó a muchos regímenes, desde Televisa hacía y deshacía, y ahora no me quiero meter a su tema, nada más te digo que es muy ignorante. Bueno, Loretito se pasa de ignorante, yo no sé quién sea más ignorante, Loretito o Loretote. ¿Ya ves cómo le lamía los callos a Krause, Loretito? ¿Te diste cuenta en la entrevista? A mí me mandaron... ¡Horroroso! Se le tiraba al suelo, así, le lamía los callos. Pues siempre ha sido su empleado, siempre ha sido su empleado. Entonces a lo que voy, mira, y ahí cuando lo regaña Obama a Peña Nieto, le dice, pues si ser populista es estar a favor de la justicia social, a favor de la equidad, a favor de todas las luchas sociales, la salud, la vivienda, etcétera, etcétera, a favor de la democracia. La democracia es la mayoría, esa es la mayoría del pueblo. Yo me acuerdo cuando vivía en Yucatán, teníamos una casa ahí, no yo, el gobierno, que se llamaba la Casa del Pueblo, que la había fundado Carrillo Puerto. Es decir, el pueblo sí, pero llega, fundaba, era uno de los pilares de muchos países. Y cuando llega el neoliberalismo, pues obviamente arrasa con cualquier situación que tenía que ver con el pueblo o las poblaciones. Porque realmente el neoliberalismo globalista es eminentemente plutocrático, es de una minoría, de una élite financiera que va en contra del pueblo sobre el tema del populismo. Nace en Rusia, fíjate lo que son las cosas, nace en Rusia y ahí es parte incluso de la emanación mucho antes del nazismo. Para que veas que son ignorantes Krause y su gato Loretito. Y después Estados Unidos practica el populismo. Tú lo sabes, tú has vivido en Estados Unidos y hoy una de las máximas potencias del mundo, que es China, es populista. ¿Sabes cómo se llama? República Popular China. Viene del pueblo, tiene un congreso del pueblo. Entonces, lo que pasa es que en México, toda la fauna neoliberal y globalista, le han hecho una fama tremenda, despectiva al populismo. Ojalá que Andrés fuera populista. Fíjate lo que te estoy diciendo. Estaríamos al nivel de China, de Rusia, ¿de qué están hablando? Y del mismo Estados Unidos. Obama lo cayó. Búscalo. Yo te recomiendo que lo busques en Google y ahí vas a ver esa arenga en una reunión que se hizo cuando existía el Tratado de Libre Comercio. Una arenga épica, realmente maravillosa de Obama, con el que no comparto yo muchas cosas, pero en esta parte pues tenía razón. Mira, lo cayó al pobre de Peña Nieto. Peña ni sabía de qué estaba hablando, ni entendió cuando Obama lo regañó. Y te hablo no de hace mucho, estoy hablando de hace máximo seis, siete años. Ya te di mi doctor. Cuando Calderón, en mero pleito de Estados Unidos con, bajo la égide de Trump, con China, por el asunto de los chips y con Huawei, tú sabes qué hizo Calderón, ¿no? Que Estados Unidos le regala la presidencia. Fue a visitar la empresa Huawei en Shanghai. ¿Lo recuerdas o no? Cierto, doctor, cierto. Esa no te la perdonan porque es un asunto bipartidista entre Estados Unidos, sean demócratas o republicanos. Y él se apechuga mucho con los demócratas creyendo que Biden le va a salvar el pellejo. Lo que pasa va más allá de Biden. Es un asunto del deep state estadounidense. Sean republicanos o sean demócratas, se van a ir sobre Calderón. Por eso él ya no está en México, ya se fugó, sí sabías, ¿no? ¿Dónde anda, doctor? En Madrid, en Madrid. Pues no que, no le aplica eso de que el miedo no anda en burro. Bueno, pero ya dejó a Margarita aquí, ¿no? Bueno, que siempre la ha dejado aquí. Entonces ahí la tiene en las águilas, ¿no? Para no hablar de nidos y nichos. Bueno, dejémoslo ahí. Entonces, doctor, me dijiste que te ibas a portar bien. Hoy hablé de nichos y nidos, oye. Entonces, en resumen, en resumen, Calderón es un hombre ya sentenciado. Estados Unidos no lo va a soltar, sean demócratas o republicana y no viene de México. Yo creo que aquí este Adán Augusto se portó muy decente con él. Es decir, Adán sabe más cosas. Oye, si yo las conozco, imagínense, uno las conoce el secretario de Gobernación o el presidente de la República y no es, créeme que no va a ser venganza de México. No hay necesidad ni de la 4T. Él traiciona a quienes lo hicieron en forma ilegítima, lo entronizaron como presidente de México, que perdimos ahí todo un sexenio y más con el siguiente sexenio que siguió, que fue el de Peña Nieto. Es decir, la 4T debió haber entrado, llegamos tarde, 18 años, Vicente. Tú sabes qué es recuperar 18 años en la vida de México. Nos hubiéramos ahorrado mil cosas. Muchas alimañas. Totalmente. Entonces, yo creo que hay que enfocar bien el asunto de Felipe Calderón. Yo esa fue, ahí partí de esa tesis porque pues he leído qué le pasó a Noriega y para qué me paso con otros, no acabaría. No me lo des por bueno, pero eso de que Manuel Espino regresa al protagonismo con una idea de supuestamente pactar con organizaciones criminales y el presidente tiene que decir cero pactos nada y hasta el propio Adán Augusto López Hernández dice pues a mí me lo comentó pero ahí se quedó y después se fue de protección federal Manuel Espino. Híjole, yo soy muy mal pensado. Qué forma de meterle ruido a este momento en el que se está debatiendo. al pasado al pasado siniestro de Manuel Espino. Manuel Espino es de Durango, te acuerdas que él fue el presidente del PAN en la época de Felipe Calderón y fue quien operó la campaña de Felipe Calderón y operó el fraude electoral y Andrés Manuel que es muy vivo como buen tabasqueño lo de ya traiciona Manuel Espino siendo panista que no se nos olvide y hago un paréntesis se lanzó ahora a la tan no pertenece a la 4T que se lanzó por la gubernatura de Durango y sabes cuánto obtuvo cuánto 1% fíjate de qué personaje estamos hablando pero ahí te va otra y no es broma debe todavía una noche en el Torito cómo 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 lo agarraron totalmente ebrio bueno él siempre está ebrio incluso hasta cuenta él de Felipe Calderón cómo llegaba ebrio a las reuniones con Margarita allá en un restaurante de Insurgente Sur pues no leíste todo lo que escribí yo sí he seguido a Espino porque sé qué clase de crápula es y sé de lo que es capaz ¿no? nunca te acuerdas de esa anécdota que él contaba cómo llegaba a borrachos perdón es que ya hablar de borrachos a ese nivel de grupo es ya pleonástico ¿no? no él decía que llegaba totalmente embriagado Calderón a un lugar un restaurante que estuvo muy de moda en Insurgente Sur cerca de San Antonio ¿ubicas? bueno tú vivías en Chicago así que no te la sé sí no pero sí sí he leído de hecho por ahí lo retoman en algunos libros ¿no? sí exacto cómo llegaba etcétera y ahí estaba su doncella de siempre y precisamente él en una ocasión lo agarraron totalmente ebrio se lo llevaron al torito vete a saber qué transacción que la sabe hacer muy bien pues ya ves dice que opera con dos cárteles ¿no? hoy debería estar en la cárcel Espino en un país que se respete ¿sí o no? no dijo que opere dijo que le contestaron la no habló con ellos oye eso se llama operar oye si estás hablando con los primero los conoces no y eso que no quiero tocar su tema en Naucalpan y con su actual esposa o mujer no sé cómo le quieras llamar que fue la alcaldesa de Naucalpan ¿te la sabes o no? no ahorita olvides eso sí Jerry y el litio yo sé más destino que del litio a ver suéltala suéltala no me dejes con las ganas es poca cosa mira a lo que quiero llegar es de que te voy a decir yo que conozco mucho y tú lo sabes a los tabasqueños porque ya casi soy ciudadano tabasqueño ya ves que ya tengo varias nacionalidades en la república ¿no? que me han dado ciudadanías ya estoy a punto por cierto gracias al litio entonces la de Tabasco pues ya parece ser que soy hijo adoptivo también de Tabasco como lo soy de Chiapas y obviamente de mi oriundo Yucatán los tabasqueños te dejan venir entonces si este va y les vende secretos de Foxy de Calderón que seguramente los dio y casi te apuesto que los dos cárteles a los que hizo mención que conoce así te lo apuesto sin ver como en el póker han de pertenecer a de quien estamos hablando fíjate hasta donde llego los de Calderón pues oye ahí tienes a Genaro García Luna ¿qué más quieres? su segundo hombre fuerte a ver ¿cómo puede ser que García Luna que está encarcelado en Estados Unidos todavía no inician el juicio? ahorita creo con el resultado de las elecciones en Estados Unidos el 8 de noviembre se va a acelerar el juicio de García Luna no se le va a llover por todos lados a Calderón y ahí van a salir las cuentas de Loretito sus lavados que ya sabe su departamento en Miami todas sus propiedades y anda compitiendo con alguien a ver quién tiene más propiedades en México etcétera entonces para no hacer más abundar más sobre esto porque realmente ni vale la pena pero sí hay que señalarlo y yo en respeto a la pregunta que me hiciste lo dejan venir y hoy creo que lo dio a entender el presidente ¿no? Vicente tú que lo sigues al pie de la letra que dijo que le había llevado secretos de Fox y de Calderón ¿no fue así? no lo dudo hoy en la mañanera lo dijo yo leí una nota yo leí una nota al respecto entonces sí entonces hoy si van y te traen sobre todo alguien de ese nivel que tenía este Espino vete a saber qué pasó mira porque eso es importante él maneja la campaña de Calderón es presidente del PAN sobre todo a esta López ¿cómo se llama? Rabadán ¿Quién? Sí López Rabadán ¿Quién es López Rabadán? Creo que no ha de saber que el presidente del PAN fue Espino ¿no? que incluso decía insultó hasta Andrés Manuel en esta ocasión yo me acuerdo decía ¿cómo decía? del peje decía no se apendejen algo así decía del peje jugando con las palabras con las palabras entonces obviamente ese nivel saben todos los financiamientos espurios que maneja un partido ahora si tú te das cuenta cuando llega a la presidencia en forma espuria Calderón no le dan nada a Espino y si te das cuenta anda saltando de un lado a otro y tampoco Andrés Manuel le dio algún puesto va como dicen te sopean ¿no? sí se dice así te sopean ¿no? correcto en Sonora también se dice te sopean cuando te sacan la sopa exacto lo sopearon ya imagino a los dos tabasqueños sopeándose a este que se cree genio pero nunca le han dado nada si te das cuenta tan es así ni le dieron la candidatura de la de la 4T en Durango por eso sacó el 1% estás hablando yo creo que de una de las figuras más crapulosas del sistema político mexicano y en particular del PAN oye doctor si querías escuchar algo de mi opinión de Espino ya se me estaba yendo no pagó su noche en el torito Espino te lo pregunté yo pensé que era Calderón dices que Espino no Espino debe una noche en el torito todavía no la paga es más ¿cuándo? bueno cuando lo agarraron totalmente ebrio y obviamente negoció pues él maneja bien los cárteles ya vemos que se va bien con ellos alguna transacción hizo para que lo dejaran salir y quedó endeudado con esa noche en el torito por lo pronto doctor pues yo te agradezco siempre tu generosidad y yo aquí al pie del cañón bueno gracias y mucha suerte encantado y mucha suerte